¿De dónde? ¿Ahorita? Sí, ahorita, aquí, mero Pues vámonos, y si fuiste, vámonos ¿A dónde? Vámonos, vámonos Y empezamos Dos que tres de volada Échale, ¿qué va a empezar? ¿Cuándo, cómo es una foto? Es grata, te la regalo No, no sé, señorita Vámonos, chino ¿A dónde? Chile ¿Dónde es chino? Mañanitas, mañanitas Mendejo Me agarras Por el amor a mi madre Voy a dejar La parranda Y aunque Me digan cobarde A mí no me importa Nada Mi madrecita Llorando Me dice que Ella no tome La vida La vida se está acabando Y temo que me abandone Adiós, botella de vino Adiós, mujeres Alegres Alegres Adiós, todos mis amigos Adiós, todas falsas quereres Adiós, todos mis amigos Adiós, todos mis amigos Adiós, todos mis amigos